¿Y por qué tú siempre me ves primero? Porque yo siempre gana Y yo siempre me he sentido orgulloso No es lo que yo, no es lo que yo, no es lo que yo La liberación Vale ¿Qué pasa? Hola, 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 ¿qué pasa? No hay nada Ya, Policia, Shea, toma las what the f,... Iiiiiiiiiiii Estaba esperando joder esta gira Y dec... Y luego, luego vengas y te jodís Ya, Policia, Madre, Shea